Lo acabamos de comentar, queda ya menos de un mes para la Semana Santa y se empieza a preparar todo de cara a una de las épocas más importantes del año. Los hoteles de la ciudad alcanzan ya cifras de ocupación por encima del 70%. Esperan una buena Semana Santa si los contratiempos de los últimos meses lo permiten. Está ya a la vuelta de la esquina. Queda menos de un mes para la Semana Santa y los hoteles tienen ya la vista puesta en ella. Va a ser muy buena esta ocupación que se nos viene encima. Las reservas con las que cuentan hacen que las expectativas sean muy positivas. El nivel de reservas ha aumentado en los últimos días. Nosotros ya teníamos desde hace un par de semanas una previsión bastante buena de ocupación en Semana Santa. De hecho se encuentran ya en un alto porcentaje de ocupación. La mayoría de hoteles están por encima del 70%. Ahora mismo yo creo que estamos sobre el 70%. También es verdad que desde que tenemos la pandemia, el COVID, las reservas siempre se están haciendo a última hora. Antes se hacían a última hora pero ahora todavía más. Grosso de jueves a domingo, de jueves santo a domingo, ahí ya andamos entre el 75-80% ya de ocupación. Cogiendo el periodo de viernes de Dolores hasta domingo de Ramos, ahí nos quedamos en un 70% de ocupación ya media, con lo cual está bastante, bastante bien. No obstante saben que además ese porcentaje va a continuar subiendo. En la parte gruesa seguro que vamos a hacer el lleno. Nosotros esperamos hacer de media, cogiendo de viernes de Dolores hasta domingo de Ramos, estar en el 89-90%. Así que bueno, la previsión, pues esperemos que lleguemos a conseguir el 95% o el lleno incluso. Más aún en un año tan atípico. Pero el que sea en la última hora no nos genera ninguna duda en el que al final vamos a tener un completo. Pensamos que a partir de Semana Santa pues va a ser ese pistoletazo de salida ya enfocado para el verano. Tenemos unas muy buenas perspectivas. Y en el que el perfil de los visitantes se mantiene con respecto a otros años. Tenemos la incertidumbre del COVID que está todavía ahí, aunque no está en el candelero ahora porque tenemos el otro problema más grave. Y todavía también pensar un poco qué es lo que va a suceder con el conflicto de Ucrania. Vamos a ver si todo entre el COVID y el conflicto nos deja más o menos funcionar y que la gente pueda disfrutar de vacaciones y de un año con un poquito más de tranquilidad. Y a pesar de las dificultades que amenazan... Y aunque ya teníamos previsión de cara, sobre todo a finales de junio, que había ahí una previsión bastante buena, pero ya ha empezado a animarse julio, agosto, incluso hasta septiembre del año que viene ya tenemos reservas. Más o menos es igual, sobre todo público de España, nacional, y más o menos en la misma sintonía que teníamos. Esperan disfrutar de una Semana Santa a la que miran con ilusión.